La Dirección Municipal de Salud Pública se encuentra muy al pendiente de la obra del Hospital Municipal del Niño, misma que está en la etapa de gestionar los permisos de construcción de la edificación en los entes municipal, estatal y federal. Así lo explicó Esteban Aguilar, Director de Salud, al recordar que de la mano con esta gestión, se trabaja en el mejoramiento de calles y avenidas aledañas a lo que será este Hospital 460. De alguna manera en la parte de obra, ahorita la Dirección Municipal de Obras Públicas ya está trabajando en lo que es la terracería, en lo que es el lograr el nivel de altura y de superficie que se requiere para la construcción del hospital, para la edificación como tal. Nosotros trabajamos a la par con todos los permisos, con todo lo que se requiere por parte de desarrollo urbano, por parte de medio ambiente, por parte de Aguas del Municipio, por parte de la propia Copriced y hasta de Cofepris. Todo eso es algo que administrativamente sí requiere algo de tiempo, pero estamos trabajando diariamente para que podamos tener los permisos, para poder lograr las autorizaciones en el corto tiempo. Aseguró que a la par de la espera de que se autoricen los permisos, no están de brazos cruzados, pues el proyecto no solamente es edificar este hospital, también se requiere mejorar los accesos y las calles que rodean este nosocomio para que la atención de los pacientes sea integral una vez concluida esta obra. Esteban Aguilar recordó que posteriormente se trabajará en la licitación de la obra, pues la inversión supera por muchos millones de pesos y debe intervenir obras públicas y finanzas para crear este proceso de contratación donde esperan encontrar al mejor constructor para este proyecto tan noble. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.